Es tu cumpleaños, gracias por tu crey y por tu amor Y contar las comidas, a veces por ser nerviosa Me olvido lo que ando aquí Shubidu, shubidu Siempre tan joven soy, es por acá joven soy Mami, te adoro, por ti yo te doy Y ahhh, sin ser no ves lo que hacen Arregadas cosas que yo hacen Cosa que yo hacen Cuando voy a alaquecer Tú me puedes calmar Tú me puedes calmar Porque me quieres por lo que yo Para siempre te amaré Y ahhh, sin ser no ves lo que hacen Y ahhh, sin ser no ves lo que hacen